Música 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 La situación es que ya nosotros estamos desesperados porque el síndico realmente ni dice que va a ser, si lo va a vender, lo va a encontrar, o algo que le da la gana, pero él tiene que saber que aquí había gente, que no eran animales que habían aquí, y nosotros tenemos 20 años en esta lucha, ahí adentro, para que lo hicieran, y el síndico Cerulli, lo dejó sin hacer, sin terminar, él vino y se convirtió aquí, con la zona sur, que lo iba a hacer delante de nosotros, y que había dado tantos millones para él, y que todos los meses iba a dar una partida, todos lo que queremos saber, que él está mudo, solo y de todo, y no habla, que habla, que nosotros necesitamos trabajar, estamos contando miseria. ¿Quién es? ¿Quién es? Javier Martínez. ¿Cuántos son ustedes aquí en Los Moros? Nosotros somos 120, y él, para desmentir a la prensa, con documento en la mano, todos nosotros tenemos aquí, que no somos 120, o sea, que somos 120, no somos 26, somos 120, cabrón, por detalle, de 20 años. Si no le escuchan este llamado, ¿qué van a proceder? Bueno, vamos a seguir protestando todos los miércoles, ya la policía, el ejército, todo el mundo, sabe que esto es una protesta de gente seria e irreportable, que nosotros no vamos a hacer lío, nosotros estamos exigiendole pacíficamente a él, lo que es debido, lo que nos pertenece. ¿El nombre es suyo? Celi Colón. Explíqueme la situación, señor. Fíjate, para sacarnos a cada uno de nosotros del módulo viejo que estaba, lo del mercado viejo, se nos hizo un levantamiento, cada uno de nosotros quedamos registrados, tuvimos que salir para reconstruir o hacer lo nuevo la plaza, más sin embargo, se comprometieron a que cada uno de nosotros nos iban a entregar, cuando ya esté construido nuestro módulo, más sin embargo, ya se está terminado hace unos cuantos meses, y a nosotros se nos han hecho casos mismos, o sea, que no nos han atendido, no nos dan más o menos la certeza de cuándo se nos va a entregar, de qué se va a hacer con estos módulos, y en realidad queremos saber qué se va a hacer, si se nos va a entregar, si se nos van a negar o qué es lo que van a hacer con nosotros, porque ya estamos cansados y queremos trabajar. Muchas gracias. Al alcalde, que queramos trabajar, porque yo estoy sin trabajo, y soy una mujer enferma, y queramos trabajar, porque yo tenía 30 años en el mercado, y él no la baja en puertas, queramos trabajar, por favor, a ver Martín. Explícame la situación, hermano. Muy buenos días para todos. Bueno, fíjese, esto no es una lucha, esto es una unión, que los mercaderes ya llevan dos años fuera, o tres años fuera de aquí, sin producir un peso. Miren, estos son padres de familia, gente que echaron su vida entera, aquí hay personas que tienen más de 30 años en el mercado de Pequimia, y simplemente los que exigimos, un derecho que tenemos, aquí no hay Pequimia, aquí no hay de acuerdo, somos personas serias, personas honestas, no queremos el desorden. Hacemos esto porque no hay forma de llamar a la atención a Abel Martín. Entonces, que diga cuándo nos puede recibir, para ver si ya nos entrega. Este mercado, ¿qué puede nosotros? ¿Qué puede nosotros? Que por favor, que ya está bueno, que quede lo que quiere, que nos diga, que hable, que diga algo, alguien del ayuntamiento que se acerque a nosotros. Entonces, Pequimia no es lo que muchos creen. Pequimia hay mucha gente seria, gente de trabajo, gente honesta, toda esta gente, mire la cara de toda esta gente, aquí no hay un tigre. Damos la gracia a la Policía Nacional, que nos está repartiendo, nos están cuidando. Para nosotros es un orgullo, que la policía nos esté repartiendo, porque aquí no hay tigre, todo lo contrario. Nos sentimos repartados con ellos, porque nos han tratado como la gente, con mucho respeto. Muchas gracias. Queremos trabajar. 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 Gracias.